que chulada, mil caballitos nomas que paso compa, reaccionó bueno, reaccionó bien 300, que no se queira, no traes 300, no si traigo, no si trae, trae sonido todavía para que lo vayan a ver el canal y ahora vamos a empezar el evento de Rupite en el segundo evento ahora si, ahorita vamos a poner la gris, la blancona de mi tío, a ver como le va Ya la pista ya esta, es temprano, la primera es las 2, es como las 1 y media y ya se acomodó la pista, no se si va a escuchar bien, ojalá mi compadre el compadre traiga el micrófono y pues ahí esta, hay que ser sincero hay que ser sincero ahí va la primera, vamos a andar contra mi tío la verdad es que 6.2 es troqueada con nitro y la gripe ya la conoce 5.4 esta pone la lata la verde ahi va otra, otra carrera ahi 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 hay un jeepito 6.0 creo que eso es lo confirmado no le he quitado a la S o mi compadre también porque las de esta vez a la s está mero un poquito el jeepito de la S que ya les toma en tu bala esta llenito este tambien no mas que obviamente nos despisamos esta aguando solo se lo esta calando en compras pero el caballepito 6.0 caballepito 6.0 caballepito 6.0 bonito y eeeh pues mire nomas que eres que dice compas tuyo que sabe que es nada que hay buen toño me va a ayudar a grabar que vamos a hacer eeeh ahora vamos a hacer una carrera entre todos no, estamos a ver vamos a hacer una carrera entre todos vamos a hacer una carrera entre todos como va el ganador vamos a jugar el cristian vamos a jugar el ángel todos vamos a jugar esta listo no, no, a pie se ve a pie se ve a pie no, a pie no, a pie o sea venga para acá vamos a grabar que vamos a hacer que piensa que el ángel va a hacer ir ir a ir a ir a ir le va a jugar uno de los de los toys los toys va a poner el polvallero a que le vas a hacer a cual le vas no eeeh que paso bueno ya dejo lo que tiene que es la gargada aquí le va a decir es el que no se callan mi compa que le va a jugar al mario a ver mi compa que le va con los 31, el ángel no le hizo nada ni gasolina, y verde le echó, le echó verde, no pego el caso vele la otra mejor deja llevarla a su ojalá pueda la ángel dale 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 guau aquí le andan haciendo trucos al jeepo rojo narrow que le están haciendoำ fiscato? vitamina se quedó sin gasolina se quedó en gasolina está bienve caja acuera nuestra roquita Ariz 3 4 5 6 8 9 9 10 10 10 11 11 12 13 13 15 15 15 15 15 15 15 16 17 18 18 18 una tiburona no la jalaste loco? no la jalaste? aquí con los chavalos acá ahí están las fj, las cheroquitas por todo el evento con las cherocones pero va a correr la gripe se me pone a un lado a ustedes para jalarla mejor no si pierde uno no paga nada es parte del show es parte del show ya sabemos que la calo sin pisar no, no, así la calo es bien es parte de la maña, la calo es para que diga ah, no, ojalá así es todos andan como patrones hablando en el teléfono miren ya se anotó ese 62 ahí llegó un chispito bravo en el teléfono en el teléfono en el teléfono también la voy a poner en la categoría no más que esta es la secretaria alta porque pues ya es un carro más con más poder y aquí vamos a ver otro jipiter y no más que chula mil caballitos no más se llaman con el aire trae mucho aire mi compa no 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 ah si trajo si la trajo la arreglo la otra la otra yo creo que va a ganar con la pero si trae no pues conejo conejo dijo el otro y así le voy a hacer para no que no 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 el gp es de alerta y el gp es más mayor ya se va a otro nivel la cosa una es troqueada y la otra es pura gasolina gp está programadita la otra es de mi combo Mario Toys y la otra es de un chaval que anda aquí en las dunas que vino al evento como le va que pasó compa reaccionó bueno no traigo asiento y no se queira no traigo asiento no si traigo no si trae sonido todavia si no esta bien ahi va otra vez la azulita contra la de mi combo Mario es troqueada contra la originalita saliamos pareja ahi esta el gp 60 contra el 513 aleta como le irá como le irá como le irá contra tiburón aleta 59 contra 6 0 yo no me equivoco 11 a esta le digo que no me acuerdo pero esto le puede ayudar por la llanta la llanta ualibra es un rato mera rato rato mera ¿Está originalista? ¿Cómo la ves? ¿Está original o no? Esa es una para... No trae nada, compadre Para que vean que nomás viene su carro Algo bien Algo bien Mil caballos de fuerza Esa es una para... Esa es una para... Está muy delicioso Ellos son un carro de verdad No son chingaderas como uno A veces le tengo miedo a comer Si No, no me harás No, no me harás No, no me harás Quachos, pensás que la del aquelillo Con la de mi compa Seba La Libert Vamos a ver Vamos a ver como está el tiro este Va a estar bueno Vamos a ver cuál... Cuál cuero sale más correa Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Para que sepa no más evento pit Y no más para que alguien viene no más Pasadito de verga Hombre Le dio mello Le dio miedo al de la TRX Pero por qué no? Si trae casco mi compa es por algo ¿Quién ganó ahorita? ¿El ángel o el...? ¿El ángel? ¡Ey! 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 Sí, cóm!.. El nero ¡とo lo vas a echarle a... El nero Sí o no? Al pelo 5 bolas ¡Que locos! ¡Que costella! $6 ¿Cómo la vendo? Andame, undren de vuelta y... ¿Se les parece personales? para que lo vayan a ver el canal vamos a ver de tanto que vi el otro negro y el asiento todo al lento va a correr mi compañero con el ahorita va a pasar el tractor para dejar aquí porque ya se ya se hizo hoyo a wey esta a tocar un perro que paso mi compa roger contra parito parito toys el jay trae nitro y la otra también trae nitro y gaso avión y esta me va a traer algo no creo que no ahí vio en el principio del video no a cual le va se va a aquella a la gris la gris yo le voy a mi compa roger la neta por que camarada para que no mueve que no mi compa roger contra la chelo querida mi compa roger contra la chelo querida Mi compa Roje, mi compa Roje El café Ángel, ¿entonces qué? Yo aposto lo que apostamos Y mi bola Yo le fui Yo le fui al rojo Ahora te vas a tomar tu cuello Ahora te dijiste que le iba a la gris ¿A cuál le vas compa Toño? A la MP Yo le voy al rojo Mi compa Roje Ya va uno a uno Hijo de su madre Y se le fue Se le fue el naranjita Y se le fue el rojo Mira, si lo pones Van uno a uno No, no, no Mi compa Roje ¿A cuál le van? A las 7.01 ¿A las 4 puertas? Sí Yo también Vamos a ir a la otra Pero yo sé que sí va a ganar la aquella Se le fue la 4 puertas Se le fue la 4 puertas No, no No, no ¡Suscríbete! 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 ¡Te reen que es contra Cheroquita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La verdad es que la va a ganar a Cheroquita es más liviana pero con la terren que es más liviana ¡Ahí se vas a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me duele la dos blanca en él! Ahorita agarró el León Cancón a la peloneta de la cuarta a ver si... Ahora se salió bien ¡Guachible! Va a jugar una 5-3 contra una Ram TRX Va a tomar pareja la cosa que con la otra porque con la otra vamos a más creer ¡Suscríbete! 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 ¡Se le fue la blanca! ¡Se le fue la blanca! ¡Ey! Nos le están poniendo ahí! ¡Viene Cheroquita número de visita ahí detrás! ¡Cuando sale! ¡No! ¡Le robó! ¡Le robó a tu pa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! No, porque estaba ropa ¿Por qué trae camisa ropa? La más sencilla, compañero A la mañana, ¿te quedan? ¿Qué hubo? Págalo, pues ¡Ahorran, compañero! ¡Ahorran, compañero! ¡Vámonos! ¿Ahorran? ¡Ahorran, compañero! ¡Mamá, compañero! más que el año pasado se le fue la laguna que bueno tío, que buen tiro mi compa mario toby es el peor de calcón para que corra más se me ve que si le viene ganándonos pero baja el chaval o que trae mucho peso no, está bien, está bien, ahí le vamos mi compa mario le va a jugar al dipito pero pues ya saben, le de mil caballos de fuerza oigan, no pasa que le gane no, 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 no no, no, no le robó la cheroquita al dipito no le ganó, le robó ahí va una cheroquita de ocho contra no sé qué cheroquita es, ah la de mi compa Jorge seis dos, la otra no recuerdo qué es oigan, no, 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 no sí, se le fue le pedo a Jorge, le pidió, qué le pasaría le da la chula de la Tético ¡Suscríbete! 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 un trabajo como se puede decir porque pues también tomamos y tuvimos todo a la tarde desde las 11 casi 12 más o menos de mediodía hasta las 12 me vine yo para Culiacán quiero darles muchas gracias a todos los que pudieron asistir a todos los que nos apoyaron ahí al día del evento, a los que aportaron y a los que no aportaron también muchas gracias porque pues fueron y con eso está más que pagada la cosa y la neta se la rifaron, estuvo bien perro, fue un carro bien chilo, todo el mundo jaló con uno mucha gente la neta me dijo hey hagan otro plebe, la neta se pone bien perro, que la neta se la rifaron, que esto y el otro y la neta se siente bien perro plebe porque pues es el segundo evento y fue el segundo evento y la neta se rompió ahora así hubo un machín de gente, había hasta cola para correr gente que llega yo saludaba a la plebe que por si quieren correr los anoto, si todos se quisieran anotar plebe y es lo perro pues yo les digo a los chavalos de ahí, muchos dejen que no hay problema usted corre con otro stop para agarrar, cubre no pues simón, y es lo perro pues el chiste es dar a cura entre todos, si gano pierde lo de menos, el chiste es el chiste es divertirse, tomar y pasarle a gusto la verdad, y mucha gente me dijo lo mismo que que perro, que hagan lo mismo que esto y que el otro, y pues a ver si Dios quiere, hacemos algo más perro más organizado, y se hace mucho más de gente si Dios quiere este, muchísimas gracias y este, se lo dice a los plebe de los pitis que somos nosotros, y que perro, que perro, en este todavía no me la creo de tanta gente que fue cuánta gente corrió, cuántos carros Jeep, Cherokee, TRX otro rollo y ahí estuvieron Mario Toys estuvieron el Outbed y otro YouTube que la verdad ya no supe quiénes eran, la verdad o sea, no me acuerdo quiénes eran ahorita pero ahí estuvieron también en el video así que pues que perro, muchísimas gracias estamos en la orden y puro pitis ahí estamos en la orden animo suscríbanse y denle like ahí estamos y ahí está la gorrita en la página porque vos te animo juntos yo a a a par